Hay más, más y más del contenido de este espacio. Y hablando de haitianos, señores, Estados Unidos sigue imponiendo sanciones a políticos haitianos que están vinculados a las bandas, a las bandas que atemorizan a Haití. Sigue y sigue el sistema de Estados Unidos sancionando a políticos de ese país quienes desde allá siempre se defienden. Nosotros ponemos todas las informaciones aquí, las que agarran las autoridades allá, pero también nosotros ponemos las sanciones que hace Estados Unidos. A personas que apoyan bandas allá. Como es este caso, Estados Unidos sancionó al expresidente de la Cámara de Diputados de Haití, Gary Boudwe, al que acusa de haber pagado millones de dólares en sobornos a cambio de favores políticos. Los funcionarios corruptos como Boudwe han creado un entorno que empodera a las bandas armadas que influyen violencia contra el pueblo haitiano, declaró en un comunicado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, allá en Estados Unidos, Brian Nelson. Según este funcionario, el político haitiano estuvo involucrado en varias tramas de corrupción para influir en votaciones de la Cámara de Representantes y en el nombramiento de cargos públicos. En el 2018, Boudwe habría pagado centenares de niños, habría pagado centenares de miles de dólares a altos funcionarios para asegurar los votos, para ratificar cargos ministeriales, así como para lograr apoyos políticos. El gobierno de Joe Biden también sostiene que en el 2019 el político haitiano había repartido entre 6.2 y 7.4 millones de dólares entre varios diputados para conseguir el voto favorable. Ahí está este político sancionado en Haití por repartir dinero de esa forma. Señores, cuántas cosas se ven en este país, en Haití, ahí se ve de todo. Un político sancionado y dice Estados Unidos que tiene otros en la mira. Ahora, esperemos a ver qué pasa.